Bien, hablamos ahora de ciclismo, lo habíamos anticipado acá en Hora 13, muy buena es la presentación del equipo Gobernación de Antioquia Indeportes en el Tour de Utah en los Estados Unidos. A esta hora se corre la segunda etapa donde el antioqueño Sergio Luis Henao, líder, se sostiene como tal luego de ganar el prólogo y meterse en la fuga final de la primera etapa. El antioqueño Sergio Luis Henao al servicio del equipo continental Gobernación de Antioquia Indeportes mantuvo el liderato tras la primera etapa del Tour de Utah, luego de ubicarse en el segundo lugar en el tramo de 182 kilómetros donde salió vencedor el corredor Antoni Jessy. Va a ser sorpresa que no tenemos que liderar a todo un equipo colombiano, pero no cambia, yo creo que quizás tranquilos, los equipos están fuertes, pero tratando de vivir el día a día. El equipo colombiano redondeó la buena actuación con el tercer lugar del español Óscar Sevilla, lo que le valió ascender al segundo puesto de la clasificación general. Los dirigidos por Carlos Mario Jaramillo encabezan la clasificación por equipos. Para mí es un orgullo, porque ya implementará lo más selecto, el equipo mundial también, y con mucha alegría de mostrar mis condiciones de tan fuerte. El Tour de Utah se prolongará hasta el próximo domingo. La segunda etapa se disputa a esta hora con un recorrido de 159 kilómetros, 600 metros.